El día de ayer en horas de la noche una menor de edad se encontraba a las afueras de su vivienda cuando fue sorprendida por un vehículo en el que la arrolló pasando la llanta por encima de su abdomen. El padre de la menor hace la denuncia ante su EPS al no tener respuesta por los galenos debido a que no le hacen una ecografía y descartar un posible derrame interno. La verdad no me la atendieron de inmediato, me tocó prácticamente que rogarles el servicio para que me atendieran a la niña. Mi seguro como tal no lo están haciendo, no están haciendo uso de ellos porque dicen que supuestamente tiene solamente el seguro de motos y vehículos, que me la van a atender por medio del FOSIGA, listo, está bien. Dicen que tiene pues para el uso de ese fondo 22 millones de pesos y solamente lo único que estoy exigiendo es que me la hagan como tal, sea una ecografía para descartar porque ella desde que llegó está llorando de que le duele el abdomen. Lo preocupante ante este caso para el padre de la niña de 10 años es que el vehículo por el que la menor fue arrollada no cuenta con los papeles al día, sin embargo el padre manifiesta que para él lo más importante es el estado de salud de su hija y busca así sea cancelar por sus propios medios, pero ni así es suficiente tener atención inmediata. Tienen a la niña ahí desde las horas que le dije anteriormente, 7 y cuarto, qué sé yo, que llegué hasta acá, ya van a ser las 11 de la noche y hasta el momento me la tienen ahí y no me la están haciendo la radiografía, sinceramente estoy exigiendo que pues si me toca cancelarla en mi bolsillo la cancelo y ni así es posible porque me están sacando miles de excusas y nada. La denuncia que presenta esta familia del puerto petrolero es que exista prioridad y escuchen al llamado que hacen los pacientes y que haya una mejor calidad en la atención médica.